Y a veces necesito beber, la sangre se pervierte, lo sé, lo encuentro necesario al creer que una vida sin pena no es y es la consecuencia de ser intolerable al tiempo y a tu piel encuentro cien motivos, créeme, vivir a tu regazo me hace bien y bien sabrás que tus encantos simpatizan con mi soledad que tu mirada me encandila y me hace navegar por un paraíso natural Quisiera compensarte por ser amigo pasajero e infiel, aroma que enloquece mi sien por ti me enamoré otra vez y es que hay situaciones de a pie que superan a cualquier hombre de ley no es por excusarme, créeme, vivir a tu regazo me hace bien y bien sabrás que tus encantos simpatizan con mi soledad que tu mirada me encandila y me hace navegar por un paraíso natural ¡Emborráchate! ¡Que la vida son dos días! Y bien sabrás que tus encantos simpatizan con mi soledad que tu mirada me encandila y me hace navegar por un paraíso Bien sabrás que tus encantos simpatizan con mi soledad que tu mirada me encandila y me hace navegar por un paraíso por un paraíso, por un paraíso natural